hola hola bienvenidos a mi canal las ideas de boni en esta ocasión voy a hacer estas calabazas recicladas que están muy bonitas y son muy fáciles de hacer la hice con bolsas de plástico recuerda suscribirte compartirlo y darle la campanita para que te notifique cada vez que subo un vídeo mira aquí las tengo con unas luces que le puse de las luces que compré voy a empezar utilizando un montón de bolsas de plástico yo tengo una bolsa llenita de más bolsas estas bolsas están todas rotas estas son las que me dan en el supermercado que yo no la bote para intentar hacer algo con ella porque tienen hueco y no la puedo utilizar en nada más una vez yo la tenga toda en mi bolsa yo la voy a meter y después yo la voy a ir exprimiendo así como ven para sacarle todo el aire que tenga y voy formando una especie de balón no importa que no esté uniforme la exprimo bien y después le amarro la boca a mi bolsa así le dejo el amarre encima así como ven miren cómo queda y después tomo un hilo puede ser cualquier hilo y lo voy pasando en la mitad le doy una vuelta y después lo paso nuevamente del otro lado a la mitad y esto se lo voy haciendo por todos los lados pero hay que tener en cuenta que el hilo tiene que estar bien apretado para que formen los gajos de mi calabaza porque si no 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 se ven como como gajos de calabaza no se ven como así entonces lo voy apretando bien y le voy dando vuelta a mi hilo yo lo estoy haciendo doblemente para que quede bien apretadito pero lo pueden hacer una sola vez si quieren y utilizar el hilo que quieran también así miren qué fácil es de hacer y ya que tengo mi calabaza hecha amarrada solo voy a cortar el hilo y lo voy a amarrar al principio de donde empecé a hacerlo lo amarro bien para que no se me suelte mi hilo y ya cuando lo tenga listo solo tengo que pegarle periódico o servilleta esta mezcla con que la voy a pegar ya le he hecho muchas veces es una taza de agua y una taza de cola escolar yo le voy a ir pegando la servilleta esta es la que me quedó de un proyecto anterior que hice que la guardé en un envase voy a ir pegándole toda mi cola con mi servilleta ya le dije podemos usar periódico o podemos usar hoja de revista o como usted quiera pero con la servilleta es más fácil porque esto es plástico por eso le estoy pegando servilleta y después le pueden pegar si quieren el periódico bueno yo se lo voy a ir pegando y miren cómo me va quedando hay que darle varias man varias capas de servilleta ya la tengo aquí cubierta completamente y miren cómo se ve yo le estoy pasando bien el pincel por donde están los huequitos que se hacen los casos de mí de mi calabaza para que se denoten más mírenla aquí ya terminada y una vez la tenga terminada sólo es pintarla hay que dejarla secar como un día yo la dejé amanecer secando y después la pinté de naranja pueden pintar la de naranja que quieran y luego le pinte la parte de arriba de verde pero yo quise hacerlo como un poquito más bien así que le puse un poquito de marrón por encima para que esta parte se vea un poquito diferente y mire así me quedaron mis calabazas ya lista estas calabazas sirven para hacer una decoración en cualquier parte de la casa en un rincón o en la entrada gracias por ver mis vídeos suscríbete hasta la próxima chao chao bye